Bienvenidos y bienvenidas un día más a Cocina con Salud. Mi nombre es María Jesús y en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas galletitas de coco que están buenísimas. Así que te animo a que te quedes y que cocines conmigo estas deliciosas galletitas. Pero no olvides que al final del vídeo vamos a ver el valor nutricional y que en la descripción te dejo todos los ingredientes que hemos utilizado ahora a cocinar. Los ingredientes que vamos a necesitar son bebida de almendras sin azúcar, edulcorante, salvado de avena, también te vale avena tritulada, harina de coco y huevo. En primer lugar vamos a añadir aquí el huevo. Lo batimos con la ayuda de la varilla. Ahora vamos a añadir casi una tacita de la bebida. Añadimos el edulcorante. Le vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva. Añadimos el salvado de avena. Y ahora vamos a añadir la harina de coco pero tamizada para evitar que se nos formen grumitos. Y ahora lo mezclamos. Bueno, pues ya tenemos aquí la pasta. Ahora vamos a coger la bandeja del horno y vamos a preparar las galletas. Vamos a utilizar esta cuchara para hacer la forma de las galletitas. Le ponemos, nada, una gotita apenas de aceite, que aquí también nos ha caído. Con la ayuda del pincel cubrimos todas las paredes de la cuchara. Y ahora es así, pues cogemos la galleta. Y mirad que mona. Ahora la chafaremos un poquito, ¿vale? Para que no nos quede tan gordita. Pero así nos van a quedar todas del mismo tamaño. Estas pequeñitas las voy a dejar enteras. ¿Vale? Yo normalmente siempre las echo chafaditas. Entonces. Vamos a dejar en forma de bolita estas dos pequeñitas y estas tres. A ver qué tal nos salen. Vamos a meterlo al horno. Bueno, pues aquí tenemos las galletas. Hemos sacado las planas, ¿vale? A los 30 minutos. Las planitas y estas dos pequeñitas de bola. Las otras, como son más gordas, las vamos a dejar 10 minutos más. Bueno, pues ya han pasado 10 minutos y hemos sacado estas que eran más gorditas. Aquí las tenemos, aún queman un poco. Así que nada, las vamos a dejar enfriar para poder disfrutar de ellas. Bueno, pues ya hemos terminado y nos han quedado unas galletas deliciosas. Te las voy a enseñar que las tengo aquí. Mira qué pintaza. O sea, es que tienen una pinta espectacular. Recuerda que las habíamos hecho bolitas y luego las hemos chafado. Y que con la que nos ha quedado hemos hecho dos pequeñitas. Pero bueno, estas no las he tenido en cuenta para el valor nutricional. He contado simplemente las grandes. Vamos a probar una. Me voy a lanzar a por las redonditas. Súper buenas. Mira. Sería como un mini bizcochito. Delicioso. Pues nos han salido 11 galletitas y cada una de estas deliciosas galletas solo nos aporta 39 calorías. De las cuales tenemos 1,9 de hidratos de carbono, 1,7 de proteínas y 2,6 de grasas. Así que ya sabes, a disfrutarlas. Y si te ha gustado, ayúdame dando like y compartiendo con tus amigos y con tus familiares para que más personas puedan conocer mi canal. No te olvides de activar las notificaciones en la campanita donde pone todas porque si no YouTube elegirá qué notificaciones te envía y cuáles no. Y seguro que te pierdes alguna receta. Y te animo a que me dejes algún comentario por aquí debajo sobre qué te ha parecido la receta, si hay algo que te gustaría añadir, cualquier cosita que te gustaría cambiar. Yo te voy a leer y te voy a contestar en cuanto pueda. Y ahora ya sí que sí, si no te has suscrito a mi canal te dejo por aquí el enlace para que te suscribas y no pierdas ni un segundo. Y por aquí te dejo el enlace a una receta que de seguro te encanta. Nos vemos como siempre en la cocina.